De Malas Columna María Andrea Nieto para la revista Semana En extremo equivocada ha sido la estrategia que ha desplegado la vicepresidente Francia Márquez para contrarrestar sus propias declaraciones en las que dejó desilusionados a tantos colombianos que votaron por ella En una entrevista con Vicky Ávila al ser cuestionada por el uso de los helicópteros para llevarla y traerla de su casa en Dapa, Valle del Cauca Márquez comenzó su respuesta diciendo que El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir las veces que vaya Voy a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no La respuesta soberbia cayó como una bomba en las personas que creyeron en el discurso de austeridad que Francia como candidata les vendió a sus electores Más adelante en la entrevista afirmó que los cuestionamientos que se le hacían por el uso de los helicópteros eran por racismo Si fuera blanca y de élite no estaban haciendo escándalos Porque es normal que a una persona de élite que nació en cuna de oro la transporten en esos equipamientos, en esas aeronaves Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso Entonces de malas y lo siento y perdóneme los colombianos por decirlo así pero de malas Soy la vicepresidenta de este país y mientras sea la vicepresidente de este país El estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidente Pero después de que se produjo rechazo generalizado por la arrogancia y mar que se vio contra las cuerdas Desplegó una estrategia comunicativa en sus redes sociales sugiriendo que el de malas no era para los colombianos Que había sido mal interpretada, que el de malas era para los violentos Y lo complementó con un video editado en el que se pretende cambiar el sentido de lo que en realidad digo De malas les digo a los enemigos de la paz, a quienes se benefician de la guerra Y no dejan que Colombia abaste hacia una sociedad más justa y equitativa No voy a dejar cumplir con mi tarea de trabajar por la paz, la justicia, por igualdad y dignidad en nuestro país ¿Quiénes son los enemigos de la paz? ¿La élite que tanto le desagrada? ¿Cuándo va a decir la vicepresidente quienes pertenecen a esa élite? ¿Por qué fomenta el enfrentamiento entre los colombianos? ¿Por qué no deja atrás el rencor de un pasado difícil y transmutarlo en la oportunidad de ayudar a reconciliar a toda Colombia? Lo que la vicepresidente no ha podido entender es que el cuestionamiento es muy concreto ¿Por qué decide tener su vivienda a 400 kilómetros de distancia de su oficina que queda en Bogotá? Nadie está sugiriendo que para el desempeño de sus funciones no use los helicópteros para viajar de la Guajira hasta la Amazonas Eso sería ridículo Acá lo que se señala es la falta de coherencia de Francia como candidata y su accionar como vicepresidente Porque sencillamente no es austero viajar 400 kilómetros varios días a la semana de la casa a la oficina Sobre todo cuando el Estado dispone de una residencia privada en el centro de Bogotá para comodidad y seguridad de la vicepresidente Y si bien no está obligada a utilizarla por razones de eficiencia y austeridad en el gasto Se esperaría que una alta dignidad como la vicepresidente tenga la sensatez suficiente para no derrochar los recursos públicos No es más Además, dónde queda el cuidado del planeta, la biodiversidad y el uso excesivo de un helicóptero que contamina por cuenta de la gasolina que necesita para moverse Con base en lo anterior, los ciudadanos de Colombia, independientemente del color de la piel, el estrato social o económico Tienen derecho a preguntar a los funcionarios y servidores públicos en qué y cómo están usando los recursos que se les han entregado para su administración Y la vicepresidenta, incústele o no, está en la obligación de responder Hay eventos que tocan las fibras de manera muy particular Este fue uno de ellos en todas las esferas de la sociedad Y en los nadie, que son casi todos los colombianos, hay indignación Y la mejor manera de percibirlo es en las conversaciones de las tiendas de barrio Las estaciones del transporte público y en las redes sociales como TikTok En donde se viralizó la respuesta de la vice en la que dice que Gústele a quien le guste, ella va a seguir yendo a su casa en Dapa en helicóptero Y mientras este suceso se comenta a las familias que evidencian con la nevera desocupada Que la macroeconomía se les salió a las manos al gobierno del cambio El presidente Petro sobrelleva la peor crisis política de su vida Con los cuestionamientos sobre los dineros de los narcos que podrían haber entrado a la campaña A través de su hermano e hijo Un triunfo que hoy está siendo cuestionado Pero del que disfruta Francia Márquez Mientras va y viene de su casa En el único medio de transporte para ella según el helicóptero